No tengo planes y ya se hacen las diez Pasa otro día y yo sin poderte ver ¿Qué estás haciendo? Me gustaría saber Si hay un lugar para quedarme en alguna parte Pasa otro día y yo sin poderte ver No tengo planes y ya se hacen las diez ¿Qué estás haciendo? Me gustaría saber Si hay un lugar para quedarme en alguna parte de vos No pude decidir, algo de mí dejé, si pasó porque sí En un juego de azar, tratando de encontrar la forma de elegir Le hablo en mi cabeza a ver si en una de esas sales Solo encontrar en vos alguna solución, solo donde tú sabes Dando vuelta a la teoría, sentir algo me domina Éxtasis de dopamina al mirarte Decime cuándo y dónde en mi lista Lo primero es tu nombre 24-7 No tengo planes y ya se hacen las diez Pasa otro día y yo sin poderte ver ¿Qué estás haciendo? Me gustaría saber Si hay un lugar para quedarme en alguna parte Pasa otro día y yo sin poderte ver No tengo planes y ya se hacen las diez ¿Qué estás haciendo? Me gustaría saber Si hay un lugar para quedarme en alguna parte Pasan los días, los meses, cien cada semana Me paso imaginando nuestros cuerpos en la cama Tu risa esa mañana fue lo primero que vi Y desde ese momento supe que eras para mí ¿Por qué no puedo entender? Tampoco permanecer Pero corro al lado, este lado de las cosas Alborotado y enroscado en esta historia Algo inspirado pero más no, si no te puedo decir ¿Qué te hiciste? ¿En qué hora me diste? Partiste mi pecho y mi cabeza en dos Es que haya pasado tiempo y no te he podido olvidar Es que me cuesta dejar de pensarte Por no saber qué vas a hacer conmigo Yo no quisiera molestarte y aún así te digo Que es en tus ojos donde me encuentro en el arte Na-a-na Na-a-na-ra-na Na-a-na Na-a-na-ra-na Na-a-na Nananana Nananana Nananana